Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Fortnite Pesadilla En esta misión tenemos que conseguir escudos con gominolas Ahora os mostraré cómo completar esta misión Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo aquí en el canal Pues puedes suscribirte, ya que de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a hacer esta misión Bien chicos, en primer lugar tenemos que dirigir justo a una ubicación donde encontremos caramelos Bueno, caramelos, los objetos que dan básicamente los caramelos de Halloween en general Vamos a domesticar este lobo, que no lo lié Y bueno, venimos aquí a este lugar, en concreto se encuentra aquí Ya os digo que también hay ciudades donde encontráis estos objetos Que por ejemplo aquí donde estaréis dirigido encontráis También por aquí en casa lo encontráis, etcétera gente Y justamente me vienen 200 lobos Bueno, ya terminó el lobo, vamos a abrir esto de aquí Y bueno, como podéis ver aparecen diferentes objetos Y el que necesitamos nosotros chicos sería esta gominola de aquí Este sería lo que nos daría el escudo, ¿vale? Bueno, el lobo tiene un poquito de hambre y nos ha abierto el otro Que nos anda en caramel Bueno, chicos, justamente esto de aquí, la gominola Es lo que necesitamos nosotros tomar para que nos den los escudos, ¿vale? Lo tomamos y veréis justamente aquí abajito como nos sube Ahí veis, nos dan de 10 en 10 Y así chicos Y bueno, estos objetos los iréis consiguiendo tanto aquí como en cualquier otro sitio, ¿vale? Con cualquier otra ubicación que tenga drones de Halloween A lo mejor este personaje también los vende Por cierto chicos, os recuerdo que podéis utilizar el código sin sangre en la tienda de productos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, código sin sangre en el botón de apoya a un creador Bueno, hablemos con él En este caso pues no lo vendería, ¿vale? Pero bueno, por si me va a un caso que lo sepáis que está ahí Así que nada más gente, dejar un like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!